¡Qué bonito es! ¡Susantísimo! 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 ¡Ay, sí! ¡Ya se drogéame! ¡Ya se drogéame! ¡Ya se drogéame! ¡Vamos a mejorar en todo esto! ¡Ya le vamos! El ministro me había informado de mejorar los vehículos y toda la parte y lo vamos a hacer para que sigan haciendo esa gran labor que hacen cuidando nuestro bosque, que es cuidar el agua y cuidar la vida. ¡Amén! ¡Amén!